Música Estamos aquí con otro video para el canal Sobre las casas embrujadas Ya que un osario de Facebook me lo mando Un video y la verdad Lo estuve viendo de noche y si me causó Un poco de terror, nostalgia Y pues, quiso compartirlo Para ustedes y para que vean Que si existen los fantasmas Y bueno, varias cosas así No olviden de suscribirse Y darle like a esta página O canal, amigos Y comparte a sus amigos o seres queridos Pues ahora si Sin nada argumentar, sin nada que decir Continuamos con el video Música 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 Si chicos, estamos aquí ya en el video Y la verdad, como se lo dije al principio Yo lo vi Y la verdad, si está genial Por eso se lo recomiendo Gracias a este usuario Que me recomendó Pues vamos a continuar Pánico Y el espectro Y avance como 5 metros creo En una selva No chinges No puedo pasar Ya estamos pasando Ya casi llegamos Hijo de su puta madre ¡Ni mames! ¡Ni mames! Hijo de su puta madre ¡Ni mames! ¡Ni mames! ¡Ni mames! ¡Ni mames! Aquí se lo robaban ¡A su puta madre! ¡Se escucha más fuerte! ¡Ay Dios! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡A su puta madre! ¡Se escucha más fuerte! ¡Ay Dios! ¡A su puta madre! ¡Se escucha más fuerte! Entonces yo voy a ir hacia allá Hacia allá está El canal de aguas negras Entonces vamos a Explorar un poquito Antes de llegar a casa Miren Estoy rodeado de hierba Ahorita en un camino Y se siente la presión Pero como les digo Yo siempre he vivido aquí Así es que Y allá más adelante Es donde grabé el video Del otro día El que les había mostrado Y ahí este Escuchan como ruido En serio escucho un ruido No mames Hay algo ahí Pero Oye Puede ser un perro Cállate ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Cuando yo lo vi en ese momento yo me espanté, la verdad. Vamos. No mames, ¿qué es eso que se escuchó? No sé si... si lo oyeron, pero se escuchó el culero. ¡Uh! ¡Dios! Ven a este lugar. ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡La vieja! ¡Viva! ¡Pero! ¿Qué onda carnal? Todo oscuro. ¿Todo chido? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo estás? Estoy bien, lo que más me importa, ¿no? ¡Vaya estás! ¡Estoy bien! ¿Todo bien? ¿Vas sobres carnal? ¡Hermano! ¿Qué pecs? ¡Ahí te topo! ¡Vamos! ¡Vamos a la verga ya! ¿Ves? Ahí está culero, banda. ¡Vean! Este lugar está... Está plagado de asesinatos. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Ay, hierba! ¡Si hay un momento ahí... ¡Nunca voy a salir! ¡Ah! 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 Están en este lugar Su puta madre No mames wey No mames No mames Creo que estaba muerta esa persona Oh Oh su puta madre No lo puedo dejar ahí Esas están un poco más fuertes Hasta mí me espanto Van a ver por qué Por aquí se escuchó ahorita como Una voz Hace unos minutos Estaba aquí Ya no quiero ir más para allá No 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 Gracias.